Atrévete a dejarme sola, atrévete a irte de mí No creo que alguien te dé besos y te dé en exceso lo que yo te di Atrévete a quitarte el cuerpo, todo el calor que encaricias te di Olvídame si puedes curarte del placer de amarme, de querer así De entregarse completa, de llorar por un beso, de hacer noche un momento abrazado a mí De gozar el tenerse, para luego perderse, si tú puedes, atrévete Atrévete a quitar del cuerpo, todo el calor que encaricias te di Olvídame si puedes curarte del placer de amarme, de querer así De entregarse completa, de llorar por un beso, de hacer noche un momento abrazado a mí De gozar el tenerse, para luego perderse, si tú puedes, atrévete De gozar el tenerse, para luego perderse, si tú puedes, atrévete De gozar el tenerse, para luego perderse, si tú puedes Atrévete 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 Atrévete